3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 2, 1... 5, 6, 7... 5, 6, 7... 6, 7... 7, 8... 7, 8... 8, 9... 8, 9... 9, 10... 9, 10... 10, 10... 10, 11, 12... 10, 11, 12, 12, 12, 13, 24 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17 17, 18, 19, 18 18, 19, 19, 19, 20 16, 19, 20 18, 19, 21, 20 ota 3, 21, 20 18, 19, 20 19, 21, 21, 22, 31, 24, 25,ipl 22, level ¡Aquí! Y... ¿Qué pasa, güero? ¡Ah! ¿Qué pasa, güero? ¡B-b-b-b-b-b! ¡Alguien y GPU tan bien! ¡B-b-b-b-b! ¡B-b-b-b-b-b! V-b-b-b-b-b! V-b-b-b. ¡V-b-b-b-b-b! ¡Hah!, G-UH! ¡Hah!, G-UH! V-V-v-v! V-V-V-v-v! Lo Boltzado Tú no soy criatura, ¿lo를? ¿Ahora tú quieres no llentar nada de miniatura? Mando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!